Para este vídeo lo que vamos a ver es cómo configurar nuestro proyecto en angular 12 para que no tome la propiedad de estricta inicialización, para el tema a comenzar con TypeScript que es un lenguaje de programación así que vamos a ver primero lo que quiero que tengan en cuenta es esto miren vamos a empezar un poco miren analicemos este un proyecto en angular generado nos vamos aquí seguro ya viene siempre les repito esto viene con un módulo principal y viene con su componente que son estos cuatro archivos el módulo está aquí abajo app punto module si tengan en cuenta ahí está el componente ese componente se viene con un html que ya lo hemos trabajado si que veremos trabajando siempre en html luego viene con un estilo que es para darle el color a esa página o el lo bonito a la página y luego viene con un archivo de pruebas que obviamente como les dije no lo vamos a usar pero luego viene una parte dice el ts punto ts cada componente va a venir con un punto ts y ese es TypeScript si lo abre miren aquí aquí lo que tenemos prácticamente en el app que es que el que ya viene ya por defecto tenemos aquí una variable titel que es de tipo string si le estoy asignando a esta variable prácticamente aquí dentro de la llave fíjense hay una variable titel que vale esto que es el nombre del proyecto obviamente con el cual se crea ustedes capaz que vean otro nombre si pero ahora miren qué pasa qué pasa si me quiero crear una variable no sé mensaje si dos puntos y lo quiero poner que sea de tipo string punto y coma aquí le va a aparecer esto dice propiedad la variable está bien que vamos a crear ya vamos a ver el tema bien cómo se crean las variables no pero la propiedad mensaje no ha sido inicializar y no está definida o sea te está diciendo mira obviamente esto va a funcionar no va a haber ningún problema al ejecutar pero siempre te va a salir ese mensaje de error ese mensaje de error dice mira está bien hay una variable mensaje de tipo dos puntos de qué tipo string eso es fácil de entender sí pero no está inicializado o sea no tiene un valor al inicio como la que está arriba que sí tiene un valor siempre acuérdense se lee de derecha hacia la izquierda y esto titel si tiene un valor bien ahora me aparece este error y digo bueno siempre tengo que inicializar las variables no porque a veces no necesitas inicializar al toque las variables entonces este problema le iría a salir en cualquier componente que tengan en sus tie scripts por ejemplo acá tengo un home panel y en el ts si acá crean una variable también les saldría el mismo error miren mensaje o mg mensajes y que sea de tipo no sé number no sé un mensaje ahí está y ahí aparece lo mismo verá en cualquier componente que tenga entonces eso pasa porque está habilitado el modo estricto en un proyecto en angular se van aquí para deshabilitarlo se van aquí al ts config json vamos aquí y dice aquí vamos aquí y dice aquí compiler opciones de compilación strictec está en true o sea el modo estricto está en true para deshabilitar a mí me apareció un error que dice en la inicialización por eso aquí en el ts config json vamos a agregar abajo del strictec vamos a agregar strictec esto que dice aquí property inicialización vamos a deshabilitarlo lo voy a poner en false perfecto vayan a guardar los cambios y ahora vamos a entrar vieron ahora sí desaparece es como que ya no está obligando a que inicializa inicialicen cada variable si ya no aparece el error porque a veces necesitamos crear la variable y utilizarla luego no es necesario que tenga un valor al principio entonces como verán ahí en todo ya no habría ningún problema hagan esto sí porque necesito que lo configuren así así no hay ningún problema porque siempre que vemos rojo a veces que mira está mal o esto pero no es por eso por la esta propiedad de inicialización obviamente si lo ponen en true va a volver a aparecer los errores sí eso es lo único que tienen que hacer sí luego vamos a entrar con el tema de tidescript donde vamos a crear variables dentro de los TS de cada componente que se puede ver no 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 Gracias.